Música Estamos haciendo la visita de verificación a las afectaciones que tuvimos por este mes de bloqueo que nos impidió el ingreso de los materiales, del personal y del combustible para garantizar la terminación del cruce de la cordillera central. Tres sitios muy graves tenemos en este momento en plena revisión de parte de los especialistas. El puente del Yarumo Blanco, este que es el sector del Sinabrio y el sector de Bellavista. Es por esto que la obra del cruce de la cordillera central va a tener afectaciones en la fecha de entrega debido a que en estos tres sitios críticos se han presentado fenómenos asociados al abandono total que tuvo la obra durante este mes y que sin duda alguna generó un deterioro toda vez que la obra no estaba totalmente finalizada. Muy importante mencionar que en el sector del túnel de la línea, específicamente lo que se entregó en el 4 de septiembre del año anterior, toda esa obra está funcionando completamente bien y no tuvo ningún deterioro. ¿Por qué? Porque es que ahí los procesos constructivos sí se lograron finalizar. Aquí por ejemplo lo que observamos es que existió un muro de contención que empezó a caerle material por la parte de atrás. El muro de contención estaba en plena ejecución y como no pudimos descargar ese material que le estaba cayendo por la parte de atrás, lo que sucedió es que el muro de contención no estaba todavía terminado para garantizar que soportara esa avalancha. Se nos cayó el muro y se nos vino todo este represamiento. Eso es lo que sucede por tener la obra abandonada. Donde hubiéramos garantizado nosotros que tuviéramos la limpieza no nos hubiera pasado eso, pero donde hubiéramos también tenido el muro totalmente terminado, si esto hubiera pasado a partir del mes de junio la obra no hubiera tenido todas esas afectaciones tan graves como los retrasos que hoy están presentando.